¡Mire! Lo disimulaste bien, porque cuando estabas con Osvaldo... Sabía que estabas viviendo esto ya. No, me llama la atención, lo disimulaste bastante bien, porque estuviste mucho, y recuerdo esos videos que hacías desde Italia, cocinando, se te veía feliz, digo, eso era una actuación. No, yo tuve felices momentos. ¿Cómo va a ser una actuación? Qué mala leche vos, eh. No, porque la canción es fuerte, la canción es fuerte. Era gratis. ¡Mala onda! ¡Mala onda! ¿Te llamó Daniel después de esto? No, ojalá. Te trataste de mufa, es tan buena. Me voy a sacar la mufa, ya me voy en busca de tranquilidad. No, no, ay, saquen la foto. Diste un mensaje. Pero espera, ¿por qué decís? Tocate, tocate. ¿Por qué decís? Ojalá. Dijiste, ojalá me hubiera llamado. Son colegas ahora. ¿Por qué decís eso? Me dedican a la música los dos. Ah, sí, 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 sí. Yo por eso creo que pasó algo entre vos y él en este último tiempo, que te enoja y por eso saliste al ataque con el tema, con todo. No, 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 es que nosotros no te... Yo no salgo al ataque, yo saco un disco. ¿Qué quiero ir a mi casa? Ustedes están pasando fotos de la niña hace una hora y están... Es que yo... Ay, saquen la foto. Diste un mensaje. Nena, estas son las que se ven al aire. ¿Cómo hago? Mira, 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 Juan ahí. Este es el aire, ya está. No, ni se ve. Es porque la trasmío no se ve. Lo que se ve es lo que está en el monito. Pero yo lo estoy viendo un montón. Loco, basta.